El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra la directora del IDU y otros siete funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación. En una carta enviada al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la Procuraduría solicitó suspender el proceso de contratación, ante la falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, lo cual podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto. De acuerdo al órgano de control, esto, podría conllevar demoras en la construcción de la troncal, obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público, frente a las obras que se adelantarían en el tramo de la carrera séptima con calle 100. Hasta el momento ni el IDU no la administración local se han pronunciado. Puede ver, 24 de julio Let's Blockades. ¿Guay?